Aquí en Saravena la vida es muy agradable, aquí tenemos muchos ríos, es un ambiente muy bueno, la gente es muy unida, muy colaboradora, aquí sus habitantes viven en la agricultura, en la ganadería. El internet llega a mi casa por una necesidad de tener esa herramienta para el estudio. Me ha dado la posibilidad a mí y a mis hijas de adquirir conocimientos en la preparación de las comidas para poder venderlas. Aprendí a preparar la avena cubana, viendo videos en YouTube. Lo que aprendí en internet es muy bueno, muy favorable para obtener un recurso monetario. Me ha ayudado para adquirir más conocimiento y para el bienestar de mío y de mi familia y los que me rodean. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!